Acá están los precios nuevos a partir de las cero horas, son los precios post congelamiento. Y a este congelamiento, Adrián, vos sabés, hay que ponerle unas comillas grandes, porque en realidad, por decreto se firmó el 14 de agosto, después de las PASO, para que durante 90 días no aumentaran las naftas, pero en esos 90 días aumentaron dos veces. O sea que es un descongelamiento un poco particular, una vez en septiembre, y la otra hace unos días nada más, ustedes lo recuerdan. A principio de noviembre, las naftas subieron ya un 5%. Y además, Martín, lo que no se dan cuenta, lo que la gente no se dio cuenta, es que también volvió a subir un impuesto, hace poquito. Y te impactó. Exactamente. Y incluso las petroleras se quejan, porque dicen, nos cobran tanto impuesto, que también eso reduce las ganancias de las petroleras. Con lo cual las empresas de combustible te dicen, tampoco nos beneficia a nosotros, porque nos come parte de la ganancia. Entonces tienen que volver a aumentar. Y es el huevo y la gallina, ¿viste? Saber quién sube más. Totalmente, Adrián. Y vos sabés que acá, en lo que tiene que ver con el combustible, se quejan todos. Se quejan, como vos decías, el de la petrolera, porque consideran que el barril de petróleo está muy atrasado, y que el precio del combustible está atrasadísimo, respecto a esta máxima que tenemos los argentinos, de que un litro de combustible se aproxima siempre al valor de un dólar. Bueno, este es el aumento del 50 con 18, con un dólar con 62, todavía está abajo. Pero también nos quejamos nosotros, los que tenemos que llegar al surtidor y ponerle el combustible para hacer funcionar el auto. Esto, obviamente, que va a repercutir en lo que tiene que ver con otros precios, porque el combustible impacta directamente en otros precios. Lo concreto es que en el mes de noviembre, Adrián, Roxy, llevamos ya un 10% de aumento. Entre el 5% de los primeros días, y este en promedio, entre el 4 y el 6, ahora tenemos este nuevo número, 50 con 18, en esta estación de servicio, pero hay que decir que el promedio es ese, ¿no? Por arriba de los 50 pesos el litro de nafta super, y prácticamente 55 pesos el litro del gasoil premium, que es el que utilizan los autos, el gasoil que no es el gasoil de camión. O sea, que si cargas 30 litros, 30 litros, 1.500 pesos. De ahí para arriba. Un desastre, un desastre, una vergüenza. No se puede. Estamos hablando con mi hermano hace unos meses atrás. Estamos viniendo nosotros, somos de la zona sur. Venimos acá porque él está haciendo un tratamiento contra el cáncer. Ya hace unos par de meses. Cuando comenzamos este tratamiento del cáncer, veníamos acá, cargábamos 500 pesos de nafta. Llegamos un momento que en una semana tuvimos que venir dos veces. Y llenamos el tanque. La segunda vez que vinimos, llenamos el tanque. Y le dije yo, mira, con esto que tenemos, llegamos a Mar del Plata. Si queremos, así en joda. ¿Cuánto pasaron? ¿Cuatro meses? Cinco meses como mucho. Como mucho. 1.500 pesos, mi cito. Es una locura. Lo que jude. Lo que jude. Lo que jude. Gracias por ver el video.